Muy buenas tardes para todos y para todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo y otro evento del Rincón de la Poesía. Hoy tenemos como invitado especial a Mateo Pire, él es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad de Santo Tomás, Bogotá, graduado con mención especial por la tesis de grado graduada Unidimensionalización Crítica y Transformación, una perspectiva del arte desde el pensamiento filosófico de Herbert Marcuse, calificación meritoria y Kuhn-Lauten por mejor promedio académico, profesor de Ciencias Sociales, Historia, Filosofía y Arte, y investigador junior de Filosofía y Artística, Métrica y Lengua Colombiana. Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos en este Rincón de la Poesía y te dejo con todos nuestros invitados, bienvenido. Gracias, mi Luz. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este Rincón tan importante para la poesía, no solo para la poesía, sino para las letras en Colombia. Bueno, como dijo Luz, con quien tengo una muy buena amistad desde que inicié mi proceso académico, soy licenciado en Filosofía y Lengua Castellana, me gradué el año pasado, ahorita soy profesor de Historia y Ciencias Sociales, lastimosamente no me he podido encaminar directamente a las letras o a la literatura como profesor, pero bueno, la historia también y la filosofía crítica y demás también son mi interés. Bueno, en esta tarde, hoy, 13 de agosto, los vengo a invitar a escuchar una poesía de vida. Muchas veces la poesía se cree que es solo sobre amor o solo sobre desamor, pero el hacer poesía va más allá de esto, el hacer poesía está en sacar su espíritu a la escritura, a las letras, tratar de manifestar algo más a través de las letras que no solo amor o desamor, sino más bien el camino que uno va recorriendo en su vida, que es un proceso. Bueno, pues, listo, entonces, para iniciar voy a presentarles para que vayamos leyendo ustedes y yo una de los inicios de mi poesía que enmarca esta parte de la poesía como relato de vida. Listo, entonces, les voy a compartir un word, un word muy apreciado para mí, en donde tengo casi toda mi poesía. Les voy a ir comentando de dónde saca o de dónde sale esta poesía, menos mal está fechada, todas mis poesías están fechadas. Entonces, ¿de dónde salió el poema? ¿Por qué? Y si se puede, después o más adelante, algunas preguntas o alguna charla acerca de la poesía como relato de vida como tal. Listo, entonces voy a leer este primer poema que trata acerca de las miradas. Es más allá de un tema poético, es un tema personal que a mí por lo menos me llena y es las miradas y pienso que hay un lenguaje dentro de las miradas y con las miradas se puede hablar. Listo, entonces, este poema se llama Nada más que miradas. Nada más que miradas pueden desatar el deseo y el amor. Entre los vientos y el empirio, andando, divagando, sin rumbo alguno, las sorprendentes mortales, coquetas, seductoras, tristes y enardecidas miradas de todo proceder. Miradas sin ninguna intención fuera de crear calor. Un arder maldito en el interior, en lo más profundo del ello. Quemar, hacer triste, trizas al triste cabrón. Nada más que miradas pueden desatar el deseo y el amor. Fugaces encuentros de almas atormentadas por el bienaventurado. Deseo de la carnalidad momentánea. Miradas disparadas, cual flecha en veneno. Directo para herir de muerte al vagabundo, vagamundos, encantador y encantado. Miradas constantes entre una y otra ocasión. Florecimiento de un deseo dactilar. Un acercamiento de cuerpos hondos, perennes, codiciosos, benditos y malditos. Para sentir, por fin, el latir escabroso de los deseos animales. Nada más que miradas pueden desatar el deseo y el amor. Conquistados por miradas altaneras que dan sortilegios macabros. Para caer en tonda procesión hasta el pensamiento perverso y coqueto. De aquella mujer que embate con su simple rubor femenino. Un azar perverso del tiempo, del deseo del amor. Que encontró en miradas fugaces una posibilidad de pasión. El momento inoportuno y poco propicio para la acción. Tacto y acto, tacto y tacto. Nada más que miradas pueden desatar el deseo y el amor. En medio del desierto, entre la soledad y el calor. Entre la habitación y el momento. Solo pienso en aquellas miradas fugaces de antaño. Coqueta procedencia de mujer curiosa. Atraída por miradas de poeta. Entonces, así termina el primer poema. Nada más que miradas. Y es esta idea acerca, más allá del tema poético. Es el tema de mi vida acerca de las enigmáticas miradas que tienen las mujeres. Y pienso que también las mujeres con algunos hombres. Así mismo, pues todos tenemos miradas y con las miradas se habla. ¿Listo? Entonces voy a seguir con mi, con otro poema. Acá ya los tengo seleccionados en amarillo. Y se llama Honorables poetas. Acá manejo la idea un poco de estos poetas tradicionales. De estos poetas doctos señores, que los llamo yo en la poesía. O sea, que no hacen sino saturar las palabras, saturar la vida con mucha palabra sin sentido. O mucha palabra que no se entiende. O mucha palabra que trata de ahondar problemas que con claridad se pueden ver. Es esta idea de tratar de manifestar el sentimiento lo más claro posible. Para que se pueda entender otras personas. ¿Listo? Entonces se llama Honorables poetas. En el honor, honorable señor de letras, solo se encuentra poco o nada rodeado de su pedantería. Entre sus escritos y escritorios de cedro muerto, se sienten aborazados, estado de manifiesto exaltantes. Ante la fuerza de voluntad, solo perciben como algo lo que ellos han hecho. Entre las palabras despectivas, vulgar, fuera de toda verdad, se entretejen marallas ilusorias. Y entre su triste cielo, se creen señores de otro mundo. Y entre el vacío y peripecias, anda mostrando alas que en significancia les falta. Son ridículas marianetas del sistema tradicional, castrados oradores que suenan como poderosas princesas, cantando frías frases. Entonces, manejo acá la idea es de lo que les dije, de estos poetas que tratan de hacerlo todo más complicado, de hacerlo todo más docto, más superficial, diría yo, en vez de entrar de verdad a los matices de la poesía, que es en sí la vida. Y la vida se manifiesta es a partir de lo que uno vive, no de exaltarla, sino de lo más simple que uno vive, desde la flor hasta la mirada. Pero bueno, seguimos pasando acá a la poesía, como ustedes pueden ver son varias. Pero bueno, entonces cambiamos un poco el tono, mi poesía no es muy amorosa. Algunos sí podemos y obviamente son acerca del amor, pero mi poesía va más allá de querer ese amor o de sentir un desamor. Va a querer encontrarse con uno mismo y este encontrarse con uno mismo lo conlleva a llevar máscaras, muchas máscaras. Yo como profesor digo que llevo una máscara, una máscara todo el tiempo del profesional, de aquel que triunfó, digamos, todos los títulos y las menciones de honor y demás. Es un camino y son premios que uno va recogiendo a través de su vida. Sin embargo, hay luchas internas que son más poderosas que cualquier título, pienso yo. Entonces, esta poesía en particular trata de sobre dos máscaras que tratan de pelear. Una, aquel ente superficial que trata de vivir y un ser interno que trata de salir y que quiere salir. ¿Listo? Entonces, es muy interesante que se haya escrito en el 2018. Yo tuve como un bajón emocional muy intenso por esta época, entonces también se ve un poco esto. Entonces, son dos personas, por eso es que está separado así el poema. Entonces, lo voy a tratar de leer así. Dejad al exceso, se titula. Dejad atrás toda incomodidad. Dejad atrás la corbata y el traje. Dejad atrás presunciones de honores. Dejad atrás lo perfecto. Dejad atrás consideraciones de bondad y maldad. Dejad otro a tu otro. Impelera a tu espíritu hacia adelante. Dejad salir al cabrón que has tenido por tanto tiempo en el ataúd. Dejadlo salir. Dejadlo en exceso. Dejadme, sí. Dejadme salir. Déjame desfilar por las calles con ron, deseando el alma y el son. Déjame en libertad alcoholizada. Déjame en plácidas madrugadas. Déjame en excesivo proceder. Déjame mechudo. Déjame caldo. Déjame en lluvia o en ardiente sol. Déjame con letras. Déjame aquí con porfirio y con león. Déjame entre el rubioso punk. Déjame entre el melancólico, el eterno bohémico. Déjame en exceso. Déjame en el camino más certero de la bella muerte. Déjame aquí cantando y andando. Déjame en exceso. Déjame avanzando. Listo. Entonces, seguimos un poco hacia otra poesía. Acá se pueden ver separados uno o dos. Es porque yo toda esta poesía, tengo acá los cuadernos, está toda en estos cuadernitos. Ya llevo unos cinco o seis. Y acá está toda mi poesía. Listo. Entonces, esto lo que ustedes están viendo es la transcripción de toda la poesía que tengo. Entonces, lo que seleccioné que no encuentro más amarillo acá son esos poemas que se tratan a lo largo de lo que yo he escrito con lo que he vivido. Entonces, son versos que creo que muy pocas personas las han leído. Entre ellos, mis compañeros de facultad. Entonces, es algo que yo viví. Y más allá de juzgarme, es mostrar el proceso que me hizo convertir hasta lo que soy. Y creo que la poesía va diciendo eso. Listo. Entonces, este poema se llama El Perdedor. Fue escrito bajo la idea de que siempre estoy como constante perdedor en la vida, en el amor, en todos los niveles de la vida. Entonces, El Perdedor. Me he convertido en un constante perdedor. Entre el casino con dados en mano, cartas y un poco de alcohol, o entrebar con un cigarro y dama entre dedos, siempre voy como perdedor. Aunque gane con frayas de ilusión, llenas de fichas, perdón. Aunque gane con frayas de ilusión, llenos de fichas y pasión, aunque pase noche sin igual, con mujer entre el lecho, tarde que temprano seré un perdedor. En todo momento, instante o segundo, me encuentro guiado a la satisfacción de ser el perdedor tácito de toda historia de amor. Entonces, seguimos acá en el 2018, que para mí fue algo, lo que les digo, un poco un año muy como movido en todo sentido. Entonces, esto es un poco más de lo que yo soy, de lo que yo era en este momento también. Entonces, el poema se llama Y así voy yo. Y así voy yo, un tanto lánguido y un poco melancólico, entre botellas llenas y carnes vacías, añorando el tiempo dentro del negro recuerdo. Y así voy yo, como caminante arriero y perverso, tratando entre las aves hallar el canto del alba, las luces de un nuevo día, nuevas sendas del caminar. Y así voy yo, como mísero sujeto, aunque alto letrista, tratando de encontrar siluetas perdidas en la memoria, tratando de trazar la penombra consciente de la vida como azar. Acá tenía este 2018, yo tenía la idea, y ahora sigo teniendo un poco, un poco menos radical, pero sí es la vida de, la idea de la vida como azar, como un azar. Y pienso, y le he dicho a mis estudiantes, por ejemplo, que algo que nos enseñó esta pandemia en particular, o el virus que acometió y que acomete todavía, es el estar consciente de que en cualquier momento nos podemos ir, que en cualquier momento, cualquier plan, inclusive cualquier proyecto, se puede ir de las manos en un dos por tres. Entonces, la vida como azar, y la vida es un azar que se tiene que vivir todos los días. Por eso también, en mi más reciente poesía manejo una idea y es el presente, el hoy, que también se maneja un poco en la tesis que hice. Bueno, este ya es un poco más romántico, para quitarnos un poco el peso de esa poesía cargada de sentimiento vital y también como de muerte a la vez, aunque una muerte simbólica. Una muerte en que lo dejamos todo y volvemos a renacer. Listo, entonces este poema es más de amor. Es cuando llegó una persona a mi vida que me hizo cambiar un poco las cosas. Entonces dice así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si entre tus ojos me quiero entender y entre tus miradas quiero encender el corazón y la vida? ¿Qué puedo hacer si entre tu tez y tu piel quisiera deslizar mis dedos, mis labios y mi amor? ¿Qué puedo hacer si el misterio de tu sonrisa y tu vida está en mi deseo y mi anhelo? ¿Qué puedo hacer si entre tu movimiento me hallo preso y por tu rostro en la pasional locura? ¿Qué puedo hacer mujer si entre tu mirada y tu amor quisiera adentrar mi pasión y mi vida? Entonces, es un poco esa poesía romántica que no soy muy dado a ella, pero sí la escribo. Entonces, acá de nuevo un poema que trata sobre lo que estaba viviendo también por esta época. No estaba así, aunque ahorita estoy un poco mechudo por toda esta cuarentena, más porque pues yo vivo en Suba y estoy todavía en cuarentena. En esta época pues tenía largo el cabello y por eso se ve un poco acá. Pero bueno, entonces, dice así. Solo soy esto. Solo soy esto. Unas sonrisas heredadas, entregadas, donadas. Cabellera corta, limpio, larga, mecheros. Unos cuantos trapos y mi corazón en mil pedazos. Solo soy esto. Yo en la noche que silba un recuerdo que penetra la piel y elimina el olvido. Solo soy esto. Unos cuantos versos. Un cuaderno lleno de mis perversas aventuras de ajeno. Solo soy esto. Unas calles recorridas. Unas habitaciones vacías. Unos recuerdos olvidados. Y una demencia que amanece. Solo soy esto. Unas botellas. Un olor. Un humor. Un rubor. Unos cuantos versos dichos al viento. Unos cuantos besos dados al tiempo muerto. Solo soy esto. Mil experiencias. Un cuaderno. Y un lapicero. Creo que acá se empieza con este poema un poco más. Este tema que yo les quiero dar a entender con estos versos o mis versos. Y es a través de los versos y las rimas y la poesía y también toda la literatura, cuento y novela. Dejar las experiencias de vida impresas en tinta. Impresas también con algo de carne y con algo de sentimiento. Porque cualquiera puede leer. Decía Bolaños, Roberto Bolaños, novelista chileno. Que cualquiera puede leer. Y leer es disfrutar. Y leer. Uno disfruta leyendo. Pero otra cosa es escribir. Escribir es dolencia. Escribir es dejar su vida en las letras. Entonces, seguimos como con este tema. A ver, ¿cuál nos lleva? Ay. Acá otro de amor. Aunque más de amor como de otra perspectiva de amor. Dice así, propuesta. Te propongo otra perspectiva. Otro camino. Otra clase de amor. Te propongo mirarnos y entre las pupilas hallar los sentimientos que ya se encuentran con alas. Te propongo entregarnos, dejarnos en exceso de un amor sincero, sin abismo ni temblores. Disponer nuestra sonrisa al vicio de maestros instantes. Te propongo hagamos el amor y que cada caricia, cada beso, cada palabra dicha entre el calor, sea una nueva, sea una diferente. Que cada uno entregue su fuego. Que no se extinga el deseo, dándole nuevo nombre a cada amor. Te propongo nombrar cada día de forma distinta. Que ningún danzar de sol y luna sea lunes, ni martes, ni sábado. Y que cada baile sea con canción variada. Te propongo un nuevo amor. Un amor navegando en el misterio. En el deseo de tu vida pasada, y presente, y futuro. Un amor que nos llene, que nos mueva. Que nos despierte todo el sentimiento. Un amor deseos de todos nuestros misterios. Entonces, en esta época también, alrededor, tenía esta idea de reformar o reformular el amor. A través de las miradas, a través de... A través de reformular la vida también con otras palabras. Y se puede. Entonces, acá saltamos al tercer cuaderno. También un poema de amor. Nos estamos poniendo un poco románticos. Que el amor también pertenece a nuestra vida. Y marca unos hitos decisivos en el proceso de vivir. Bueno, ¿qué más puedo querer? Se titula. ¿Qué más puedo querer si todo cuanto deseo está entre tus labios de mujer y tus caderas de mover etéreo? ¿Qué más puedo querer si todo cuanto anhelo está escondido en el misterio de tus ojos que derriten cualquier hielo? ¿Qué más puedo querer que tu cuerpo en mi piel, mi deseo entre tu miel? ¿Qué más puedo querer que tu querer, tus ojos posados en los míos, tus labios diciendo también, ¿qué más puedo querer? Es un poema algo muy romántico. Que pues a veces uno no puede dejar de escribir poesía de amor, ¿no? Bueno, este poema ya nos vamos un poquito de esta parte romántica. Y me voy hacia un poema que recuerdo mucho. Sé que dice, algunos no me acuerdo muy bien qué dicen, pero este me recuerdo que es bajo la idea de cuándo me va a encontrar el destino. Y cuándo todos los proyectos que uno tiene, hablo desde la parte del escritor. Todos los escritos que uno tiene, cuándo van a tener luz o cuándo van a salir a la luz. Y si de verdad lo que uno escribe es para que lo lea la humanidad. Entonces, este poema se titula Tal vez. Quizá mi vida sean estos cuantos papeles arrugados, unos cuantos versos, muchas aventuras maltrechas, escritas con sentimiento. Unas palabras en cuaderno que tal vez serán encontrados en algún humilde librero expuestos al sol de Bogotá. Nubes y transeúntes serán la compañía hasta que algún fiero individuo decida leer tan alta poesía escrita por tan bajo insecto. Tal vez como las empresas del Hidalgo Don Quijote o como las aventuras del Cintiera Back Road, tal vez así serán encontradas mis penurias de amor, de humo y de alcohol. Tal vez como un incierto me halle por la muerte hasta que algún acierto del maldito tiempo me dé la presteza y el honor de ser leído por todos los hombres. Acá es inevitable uno cuando escribe, ya sea poesía o cualquier cosa literaria, incluso filosofía, dejar de lado los personajes que uno tiene en su cabeza, ¿no? Don Quijote, Cervantes y MacRoll, que es el personaje mítico de Álvaro Mutis, el novelista colombiano. Entonces, si alguien ha leído las novelas de Álvaro Mutis, pues se va a dar cuenta un poco más de este poema. Bueno, acá lo que les decía, la poesía también retrata paisajes, aunque no son muy de mi... Si ustedes se dan cuenta, mis poemas son muy corticos. Huyo de los poemas muy largos, de dos, tres, cuatro páginas. Me parece que eso ya es lo mismo de los poetas doctos que tratan de manifestar algo que en significancia les falta. Pienso que un poema debe ser corto y no conciso, sino corto y tribulante, que uno lo haga querer leer de nuevo, saber qué es lo que dicen esos versos en su interior. Entonces, dentro de esa idea, hice este poema que se llama 100 kilómetros, que se debería completar 100 kilómetros por hora. Y es una vez que iba en carro a 100 kilómetros por hora y escribí este poema. Entre la excesiva velocidad y la sangre diáfana, a causa del exceso de oscuridad dentro del atormentado corazón, van pasando las luces alternas, aunque iguales, y emergen de su tránsito imágenes de un pasado, de un antaño dañado, difuso hasta olvidado. Pueden disfrazar el alma, distraerla y hacerla caer en ilusión y engaño. Pueden manifestar deseo callado, un inconsciente anhelo de algo ya pasado, por el andar del tiempo y de los pasos. Pueden narrar historias tormentosas o templadas. Pueden dibujar la malicia, la maldita vida, o la esperanza perdida, la horrible caricia. Pueden juntarse rostros, pueden mostrarse ojos, miradas, cuerpos, hasta miramientos de lo ya pasado. Pueden verse mis anhelos, mi maldita esperanza perdida. Puedo ver mi rostro pasar entre la suciedad y la vida. Entonces, es esta idea de que se puede retratar a través de la poesía cualquier paso de vida. Bueno, seguimos bajando. Este 2018, como les había comentado, fue algo movido. Pero también este 2018 fue bueno o malo. A causa de la poesía bajé un poco el nivel académico, para ser sincero. Pero bueno, se gana y se pierde algo todo el tiempo. Entre el ganar, estuvo una idea significativa entre varios compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras. Y fue lo que primero nació como un grupo que se llama Impulso Suspiro. Y hoy en día es una página literaria y una revista literaria. Entonces, todos los que estén interesados, pues, en seguir ahí, está Impulso Suspiro. Entonces, este poema maneja la idea de por qué se creó ese grupo de Impulso Suspiro. De los que es Impulso aún suspiramos. Entonces, se llama Vivir sin Entender. Ya no entiendo nada y solo vivo, un sujeto atraído por el incierto. Ya no entiendo nada, ni la calle, ni el silencio. Ya no entiendo la vida. Solo vivo y solo camino, y solo voy entre muertos malditos. Unos versos vividos, unos cuantos no entendidos, otros tantos sufridos. Ya no entiendo nada, ni la mínima lágrima, ni el torrecial aguacetro. No entiendo opiar, siquiera una mar. Por eso vivo, sin entender, sin comprender, solo camino. Entre el sendero, solo miro. Entre el sentimiento, solo suspiro. Entonces, vuelvo a hacer la publicidad. El que quiera entrar a la página de Impulso Suspiro, sigue ahí en Facebook, en Instagram. Y cada 25 de mes, se está publicando la revista literaria. Listo. Entonces, seguimos bajando. Esta es una idea también, lo que les decía, a veces uno guía su vida con algunas imágenes concretas. Y creo que en este momento, 2018, vuelvo y repito, es la idea de la mar. Entonces, dice el poema así. Camino en el mar. Mirad cómo vienen y van, como olas en el mar. Y la vida en tierra fugaz. Mirad el cielo entre cíclopes y miopes. Miradme a mí entre ciervos y golpes. Tambaleando va, y mi danzar, entre azar, va nadando ya. Danza de mar, no dejar caer el bote, ni la copa, ni la carne. De aquí para allá, con navío y un mástiz pequeño y quebradizo. Ver a mi camisa y viento mi voluntad. Anda, mirad, de aquí para allá. De un lado para otro siempre va. Mirad cómo vienen y van, mi vida en danza y entre el mar. Bajo esta misma idea, creo que se escribió el mismo, con diferencia de cinco editas. Entonces, escribí este romancero. Es el único romancero que he escrito. Entonces, quiero mostrárselos. Romanceros, se titula. En sufrimiento romanceros proclamo el viento y así voy yo. Recuerdo de noches en silencio etéreo o días de reír de infantes entre el calor y el juego. En sufrimiento recito versos y sigo romanceros componiendo tristes o brillantes besos. Una ilusión del alma por poseer su deseo. Se repiten las idas y las bienvenidas, pero entre ellas, solo en sufrimiento romanceros proclamo en silencio. Compongo música y almohadas y relato historias de tu humedad. En felicidad, romanceros, recito a tu sexo cuando te encuentro, cuando por fin estás acá, junto a mí, saciando mi deseo. Listo. Entonces, dado la hora y que los quiero escuchar un poco más, me voy a saltar. Voy a leer otro poemita acerca de Julio Jaramillo y otro poema para ir finalizando. Hay una idea que a mí me mata y es la idea del bohemio. No cualquier bohemio, sino expresada en Julio Jaramillo. Para los que han escuchado Julio Jaramillo, hay algo en la voz, hay algo en ese hombre que a mí me atrae mucho y me llena. Este es uno de unos cuantos que tengo acerca de Julio Jaramillo y otro cantante que es Héctor Lavó. No les voy a presentar el de Héctor Lavó, pero sí les pongo el de Julio Jaramillo. La música también llena, no solo al escritor, pienso, no sé si todos, pero no solo al escritor debería llenarle las letras, sino también la música, el ritmo. El ritmo de las letras también está en la composición musical. Bueno, se llama Julio Jaramillo. ¡Ay, Ruiseñor, canta, canta, Julito, canta! Envilece el ambiente con tu canto, enciende esta noche con tu luz de melancólico pesar. ¡Ay, Julito, canta! Que has dejado, que me has dejado, en ruinas y en cenizas el corazón. ¡Ay, Ruiseñor, canta, canta y mata! Eleva tu voz hacia abajo, a lo más profundo del alma. ¡Ay, Julito, que son que tiene tu corazón y que cargas llevas dentro de tu canto! ¡Ay, canta, Julito, canta! No apagues tu voz ni tu buena actitud. ¡Canta, Julito, ay, canta, Ruiseñor, a mi melancólico corazón! Bueno, y para terminar, leo este que me parece como el más propicio. Para terminar con este 2018, no pude leer poesía 2019 ni 2020, pero acá están unos pasos de mi vida. Bueno, se titula Vida, Vida. ¿Me invitas a la muerte, al permanente traje, a la pomposa fiesta, a la repetida palabra, a la cultura del uniforme? ¿Me invitas de soldado o de empresario? ¿Me mandas de aquí para allá? ¿Me invitas a la muerte, a la rutinaria manera, a la lenta tortura? ¿Me ofreces tan poco por mi eterna vida? Vida, vida, vida. Responderé una y mil veces, y más veces. Vida, dadme. Listo. Entonces, dejo de compartir. No sé, quisiera escuchar qué tal les pareció este 2018 poético. Gracias por escuchar. Gracias por haber estado en este espacio. Igualmente, pues, no sé cómo será la dinámica, pero sí quisiera escucharlos. Claro que sí, Mateo. Mateo, tengo una duda. Con todos los poemas que tú nos has declamado, ¿cuál de todos te identificas? Porque todo sé que suena a partir de tu vida, pero dice, este es el que más me, como que me llena. Siempre habrá un poema que te identifica, ¿no? ¿Cuál sería ese? De los que leí, yo creo que camino en el mar. Por lo que siempre tengo esta imagen en mi vida de lo que siempre va ondeando, ¿no? Entre mi vida dual, profesional, que es literatura y filosofía, bueno, historia social es filosofía. Bueno, está la idea del proceso dialéctico. Entonces, yo creo que este proceso dialéctico se nutre con esta imagen del navegante en el mar. En una tormenta, en otras totalmente el cielo. Entonces, esta imagen del proceso de lo bueno y de lo malo, o de lo positivo y negativo, más bien. Creo que con ese poema sería el que me identifico un poco más. Gracias, Mateo. De todo esto, ¿cuál lo recomiendas? No, ya nos comentaste cuál era el que, ya bien, te identifica. De esos, ¿cuál te decía de estos que tengo aquí? ¿Cuál me gustaría dedicarle al grupo, no? No te entiendo, Milus, ¿de cuaderno? Sí, lo has leído hoy, de los que has declamado, decía, ¿cuál puede ser que dice este poema? ¿Se lo puedo compartir a todos y los invito a leerlo? Ah, bueno, se me olvidaba, yo hice promoción publicitaria sin pulso suspiro. Eso es de mis compañeros y, pues, yo también estoy metido ahí. Pero quisiera, como, extenderles la invitación a todos ustedes de seguirme en la página de Poesía Sin Nombre, que está en Facebook, en Instagram y en Twitter y en YouTube, en donde estoy colgando reseñas semanalmente acerca de cine y literatura. Y también estoy colgando, que es como un enganche, mi poesía relatada. Déjame, ya estoy viendo que están escribiendo, entonces ya los leo. Entonces, les extiendo acá la invitación a que sigan Poesía Sin Nombre. Ahí estoy colgando poesía semanalmente cada ocho días. Es más, hoy ya tengo el poema declamado, por eso les invito a YouTube, porque ahí ya están varios poemas que están declamados por mí. Un poema que tal vez que todos los, como que fuera enganche y que todos lo pudieran leer, serían los de amor, pienso yo. ¿Qué más puedo querer? o propuesta. Listo, entonces ahí, por ahí vi que estaban escribiendo. Buenas tardes, buenas tardes, bueno. Isaac Cruz, ¿no ha pensado sacar un libro por todos los poemas? Con, sí lo he pensado, sin embargo, entre tantas cosas que escribo, está también el año pasado, bueno, también este año sigo en correcciones, pero terminé mi primera novela que se llama precisamente El lenguaje de las miradas y ese es el que estoy tratando de editar y de publicar. Entonces, esto ya es con mi novela, más no con la poesía. Pienso que la poesía es más, o mi poesía es más inmediata, más sentirla y el que persigue plata con sus letras o con su vida, porque ya les dije que uno encarna su vida en las letras, pues no, no. O sea, el que decía Mario Mendoza, el que persigue la fama no merece escribir. Entonces, ahorita estoy es con mi poesía por no dejar morir, por lo mismo que les decía de esta idea de el azar. Esta pandemia nos ha mostrado de que todo es azar. Entonces, no dejar lo que yo les mostré, porque es que acá están todos mis poemas. O sea, en todos son casi siete, ocho cuadernos. Entonces, no quiero dejar morir y no quiero dejar hasta que a un editor o buscar un editor, sino mandarlos y que se aproveche esa poesía. Entonces, para responder la pregunta, estoy más bien editando, es la novela. ¿Qué consejo nos da a los que no somos poetas, pero nos gustaría escribir? ¿Y cómo saber si es un buen poema? ¿Existen algunas pautas? ¿Pautas? Digamos que uno para escribir, lo primero que tiene que saber es, digamos, la conformación morfosintáctica de una frase o cómo va un verso. Lo bueno de este siglo XX, y más que todo con el modernismo, es que nace un nuevo tipo de poema, y es la poesía de rima libre. Entonces, ya no nos preocupamos tanto, o la poesía ya se dejó de preocupar tanto por si es alejandrino, por si cuenta tantas sílabas, por si tiene tantos decaeros, que si tiene... Todas estas reglas básicas de la poesía que aún existen, dentro de lo más tradicional de la poesía, pero igualmente se da apertura a un nuevo tipo de manifestar ideas. Entonces, esta parte de si hay pautas, si es bueno o malo, diría yo que es algo muy personal, ¿cierto? Y es algo de compartir, porque nos damos cuenta de que no a todo el mundo le gusta la misma poesía, y no a todo el mundo le gustan las mismas cosas en general, ¿sí? Entonces, digamos que a algunos de ustedes les puede haber gustado mucho más los poemas de amor que los poemas de, digamos, del exceso, de andar, de la bohemia. Entonces, digamos que no hay tanto pauta, sino empezar, lanzarse. No hay nada mejor que lanzarse a empezar a escribir. Porque es un acto también de vida. Tú estás dejando tu vida allí. Entonces, es un acto, yo digo, rebelde contra aquellos que nos quieren imponer tantas cosas. No digo políticamente, sino más bien en cuanto a imágenes. ¿Por qué es mejor leer la novela primero que la adaptación a cine? Porque uno, mientras va leyendo, va haciéndose las imágenes y va creando un mundo propio en su cabecita. En cambio, que si se deja llenar de las imágenes de otras personas, porque recordemos que el cine y la televisión son ojos, son directores que ven una perspectiva de vida y la enmarcan, es bueno también tener nuestra propia perspectiva de la vida a través de nuestras propias vivencias, que es encarnado en las letras. Por eso, a las mujeres se les dice llevar un diario, pero un diario lo deberías llevar todo el mundo, para recordar ciertas imágenes que tuvo en el día. Atardeceres, personas curiosas, acciones de algunas personas que uno cree increíbles, o salidas de la verosimilitud. Entonces, es empezar, diría yo. Yo cuando empecé la poesía, yo no fuera lo más poético. Es más, en la universidad tengo fama de riguroso académico, pero la poesía se me fue dando, y la poesía es para mí una expresión de vida, de mi vida. Entonces, nada, empezar, empezar y tirárselo al abismo. Creo que así es también toda la vida, ¿no? Tirarse con seguridad al abismo. Mateo, me dio una oportunidad en la U, ¿lograste presentar tu poesía? Una vez, antes de salir en el 2018, cuando fue Rafael del Castillo, que es uno de los que dirige todo lo que tiene que ver con Ulrica, que es la página de poesía de acá, de Bogotá, y las jornadas universitarias y demás. Cuando fue, la verdad no me acuerdo la fecha exacta, pero sí fue ese día que estuvimos invitados otros dos compañeros y el profesor Parra. Se me da el nombre en este momento. Sí, el profesor Parra, no me recuerdo el nombre. Y otro día que fue cuando hubo un concurso de poesía en la universidad. El resto no he podido, no he tenido el placer de seguir recitando. Lo que les digo, en la página van a encontrar varias poesías que yo he escrito y de otros poetas también. Entonces, no sé si hay alguna otra preguntita. Si quisieran decir algo, un comentario. Mateo, para ir conociendo tu poesía, es posible que tú coloques en el chat donde podemos seguirte, ¿no? ¿Tienes la... Ok, acá en el... ¿Acá en el chat de acá? Sí, ¿lo tienes con la mano? Sí, claro. Bueno, este proyecto de poesía sin nombre nació por la necesidad, y es pura necesidad, de que no muera, o que de pronto me vaya a pasar algo, porque ese es lo otro mío. Es que soy un... He sido una persona que ha tenido varios achaques de salud. Entonces, no quería que las cosas dejaran hasta ahí, ¿no? Entonces, también fue por esa necesidad. Ahí en el chat envié los dos, Facebook y como tal la página, la página web, y para que la visiten y sigan ahí el contenido. Igualmente, también es contenido de literatura y de cine. Entonces, como para cambiar la publicidad, este mes estamos con la narrativa de Carlos Ruiz Zafón, un escritor español que murió el 19 de junio de este año. Uno de los más importantes, considerado los más importantes de la literatura narrativa española. Y tenemos en cine el cine del director Arturo Ripstein, un mexicano que trabaja muy de la mano con Juan Rulfo, José Donoso, con Gabriel García Márquez, con Carlos Fuentes y otros escritores latinoamericanos. Entonces, ahí les dejo para que lo sigan, para que estén pendientes. Entonces, quisiera saber algún otro comentario. ¿No? Entonces, supongo que esto sería todo. Muchas gracias a todos por asistir. No sé, señor Orlando. ¿Qué es lo que me ha dicho? No, esto fue muy bonito, me pareció muy... Hay una parte que me identificó a mí, una poesía que me identificó en cuanto a la soledad, una que habló que la soledad lo identifica a uno. en la que me gusta. Hay muchos temas que a uno lo implican, así no le da mucho poesía y frases que a uno le llegan o versos, concisamente. Por eso es que a mí no me gusta la poesía muy larga. Parece que a uno se pierden palabras y palabras y palabras que no llegan a nada prácticamente. Bueno, no sé cómo será proceder acá, señor Orlando, si... porque no sé, luz, ¿cómo que se desconectó? No, yo creo que por mi lado no tengo más preguntas. Estuvo muy bonito tu presentación de hoy. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Perdón, Orlando, que te interrumpa. Mucho gusto, María del Pilar, yo soy la directora del CRAI. Dale, mucho gusto, Mateo. Acá estuve atenta escuchándote, muy, muy bonitos tus poemas. Muchísimas gracias por ser parte de este rincón de la poesía y esperamos volver a tenerte por acá. No, gracias, porque de verdad es un espacio muy bonito en donde podemos seguir multiplicando poetas que muchos no se dan cuenta y en la facultad hay muchísimos, entonces yo ya les he dicho que participar acá, igualmente gracias por el espacio, gracias por escucharme y no sé, ahí estoy pendiente de cualquier cosita, cualquier proyecto también, cine, literatura, ahí estoy y igualmente página, por parte de página de poesía sin nombre y estoy para lo que necesite. Súper, muchísimas, muchísimas gracias. Dale, hasta luego a todos, gracias, feliz tarde. Mateo, muchísimas gracias, ya me logré conectar, qué pena, para acompañarnos, gracias jefe, gracias compañeros, los espero para el próximo jueves a esta misma hora, Mateo, pues cordialmente invitado para una próxima, ¿no? Sí, claro, falta la otra parte del 2019 y 2020, ¿no? Sí, sí señora, ahí falta 2019 y 2020 que ahí pues 2020 seguimos, pero bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi jefe, bendiciones y acá es su espacio, lo digo para todos. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias, gracias por escucharme. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.